Dolor crónico. Fuera mitos. Abordaje activo. El dolor crónico es un problema de salud que afecta a una de cada cinco personas en el mundo, causándoles graves problemas de discapacidad y relación con su vida cotidiana y laboral. El dolor es una experiencia personal y por definición desagradable, por lo que cada persona lo vive de una manera diferente. Es algo normal sentirlo y se representa como un sistema de alarma que nos sirve para protegernos de posibles peligros y amenazas. Hasta hace poco se denominaba dolor crónico a aquel que tenía una duración superior a tres o seis meses. Sin embargo, ahora se considera que una persona sufre dolor crónico cuando este dolor se mantiene en el tiempo, sin que haya una causa aparente que lo justifique. En ocasiones, el dolor permanece, aunque el proceso de curación del tejido lesionado haya terminado, lo que produce una serie de cambios en el sistema nervioso y alteraciones de los mecanismos de control. En estas situaciones, el dolor no cumple su función de protección y resulta agotador y muy incapacitante para quien lo sufre. Los avances en neurociencias y los últimos descubrimientos en neurofisiología del dolor han permitido diseñar nuevos abordajes de tratamiento en dos fases. Sabemos que la fisioterapia puede ayudarte. Parte 1. Centrada en educación en neurobiología del dolor para comprender los cambios que se producen en nuestro organismo a lo largo del proceso y así participar activamente en la recuperación. Parte 2. Ejercicio terapéutico prescrito según el nivel de condición física de cada persona y adaptado a sus condiciones individuales y preferencias. Tenemos que reentrenar nuestro organismo y perder el miedo al movimiento. El abordaje activo es fundamental para lograr los objetivos del tratamiento. Mediante estímulos cognitivos, sensoriales y motores y gracias a la neuroplasticidad, podemos revertir los cambios que ocurren en nuestro sistema nervioso. También pueden ayudarte herramientas como la terapia manual, termoterapia, electroterapia, fisioterapia invasiva, estimulación transcranial, realidad virtual… La fisioterapia es una buena aliada para el manejo del dolor crónico, mejorando la calidad de vida de las personas que lo padecen.